El verano ya está aquí y con él llegan momentos de descanso, diversión y cursos de verano. Visita www.colegiosdechihuahua.mx, así como las redes sociales, para que estés al tanto de los diferentes cursos que las mejores escuelas tienen para ti. Hay cursos de todo tipo y para todas las edades. Hay actividades físicas y académicas. Asegúrate de planear con tus hijos qué actividades realizarán para que tengan un verano muy divertido.